Una cosa que para mí es la clave. La pregunta es, está muy claro lo que ha dicho Álvaro, y efectivamente es así, pero claro, la pregunta es la siguiente, y él ha dado además un precedente nefasto, que fue abril del año 31, cuando se pierden unas elecciones solamente en Madrid y en Barcelona, y el rey coge las maletas y se va de España. Es decir, el rey, Alfonso XIII, viceabuelo de este muchacho que tenemos ahora, a la primera de cambio de dificultad, cogió, hizo las maletas y se marchó. Y la pregunta que yo le hubiera hecho a Álvaro de Marichalar es, ¿está el rey dispuesto a defender la monarquía? Hay muchos españoles que están, no monárquicos incluso, que estarían dispuestos, por las razones que Álvaro ha explicado, a defender a la monarquía. Pero, ¿está el monarca dispuesto a defender la monarquía? Esa es la palabra. Hasta ahora no consta. Hasta ahora no consta. ¿Por qué no consta? Porque el rey solamente hay una prerrogativa, o mejor dicho, un deber que tiene constitucional. Este deber que tiene el monarca consiste en, cuando se produzcan conflictos entre instituciones, debe tratar de arreglarlas, tratar de mediar, y si no, creo que las palabras de la Constitución son, tiene que tratar, bueno, tiene que mediar, y si no hay acuerdo, tiene que imponer la solución conforme a la ley. Ni el padre, don Juan Carlos, ni don Felipe, han mediado jamás en el conflicto catalán, y mucho menos han impuesto. Es decir, en el tema más importante amenazante que amenaza la unidad nacional... Pero ahí sí el rey, Felipe VI, sí salió, y gracias al discurso de Felipe VI, se paró el golpe. No estamos hablando, perdón, 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 querido Javier, no estamos hablando de que el rey salga con un discurso. Estamos hablando de una obligación grave, constitucional, que consiste no en pronunciar un discurso que les entra por un oído y les sale por el otro, sino en llamar a la zarzuela a las diferentes instituciones en conflicto, sentarlos alrededor de una mesa y tratar de encontrar un acuerdo. Aquí no se trata de discursitos y palabras bonitas que se olvidan, que no te hacen caso, que las tiran a la papelera y no pasa nada, que es lo que ocurrió con este discurso. Lo que tenía que haber hecho don Juan, primero, perdón, el rey emérito y luego su hijo, Felipe, pero más en concreto Felipe, tendría que haber llamado a zarzuela a las instituciones y tendría que haber, como la solución no hubiera sido posible, no habría sido posible, entonces él tendría que haber zanjado en derecho la situación y no lo ha hecho. Entonces, mi pregunta ahora mismo, que creo que es una pregunta legítima y la hago por algo, está, hay, yo creo que una mayoría de españoles estaría dispuesto a defender a la monarquía. Haga usted la pregunta que le va a responder Fernando. Pero, ¿el rey está dispuesto a defender la monarquía? ¿Felipe VI está dispuesto a defender la monarquía o va a hacer como si hubiese abuelo? Que a la primera de cambio va a coger las maletas y se va a marchar, no a Italia, sino a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen tiempo? Entonces, pueden hacer perder la monarquía. Debergo. Si, se hac house Job and gele. Después igual ese. �